saludo mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo de creador de imperios el día de hoy vamos a hablar del paso número 11 recuerden que estamos haciendo una serie de vídeos de los 12 pasos para invertir en el mercado de valores estamos en el número 11 es un post análisis de nuestras inversiones ok entonces señores este post análisis aunque parezca sencillo no es menos importante de hecho es el análisis que nos ayudará a mantenernos enfocado y aprendiendo constantemente para mejorar nuestra forma de invertir y realmente vale la pena porque con el tiempo ustedes se irán dando cuenta dónde están la mayoría de sus errores y cuáles son las oportunidades de mejora que tienen en su sistema de inversión recuerden que esto no es color de rosa esto no es un hazte ven invierte y hazte rico en una semana esto requiere tiempo requiere un tiempo considerable entonces este este paso el post análisis lo realizamos cada vez que cerramos una posición o también hay otra manera de hacerlo tú puedes hacerlo mensual al final de cada mes tú hace un recuento de todo lo que hiciste en el mes si cerraste alguna posición si abriste alguna posición si invertiste en una nueva compañía si agregaste contrato o posiciones o por ejemplo acciones a una posición que ya tenía entonces todo eso es importante mira aquí te tengo algunos ejemplos tú tienes que hacer el recap tanto de las entradas exitosas como también las entradas perdedoras que de hecho en las entradas perdedoras es donde nosotros solemos aprender más siempre habrán habrán perdidas ustedes no la pueden sacar de sus operaciones a que ustedes solamente quieren ganar no siempre habrán perdidas por eso es importante tener una tolerancia de x cantidad mira un recap podría ser algo algo parecido a esto por ejemplo de una entrada exitosa inicialmente invertí en xyz por xx razón porque hizo un buen reporte en los earnings y hizo un acuerdo con otra compañía que presentaba un potencial crecimiento vi que el precio hizo un buen performance o sea un buen desempeño saque ganancia parcial en el nivel de precio x que yo había establecido y luego deje correr una parte de mi posición en ganancia eso es un buen recap de una entrada exitosa también le puedes agregar cualquier otra cosa de mejora en esa entrada exitosa algo como bueno pude haberla dejado correr un poco más y esperar una señal de venta por ejemplo una entrada perdedora compre game stock por la euforia de la gente no hice mi debida tarea simplemente entré al mercado compre acciones y eso me llevo a perder dinero eso es una entrada perdedora algunas personas que entraron en game stock por ejemplo no porque entendían la posibilidad de hecho squeeze sino porque porque alguien le dijo porque le escucharon la noticia el FOMO pero otro recap en una entrada perdedora es salí de mi posición xyz antes de tiempo porque me desesperé y me puse nervioso luego me frustré porque el precio se fue en mi dirección original pero ya yo había salido entonces este tipo de análisis te va a ayudar a mantenerte con los pies sobre la tierra en el mercado de valores y hacer siempre objetivo va a ir poco a poco a medida que tú lo vayas haciendo con constancia va a ir poco a poco sacando las emociones de este negocio que es lo ideal es lo ideal las emociones en nosotros como personas siempre estarán ahora nosotros debemos dejarla a un lado cuando vayamos a tomar una decisión en el negocio y que te digo la mejor manera de conseguir eso lograr eso ser disciplinado primero y ser consciente de lo que tú estás haciendo y para tú ser consciente de lo que estás haciendo esto es una manera de lograrlo tú haciendo un recap de lo que estás haciendo constantemente te mantiene al margen de la realidad ok entonces cada vez que tú cierres una posición vamos a suponer que tú compres 100 acciones de apple el día de hoy y en dos semanas haya alcanzado tu objetivo de un 25% ok cerraste la posición que debe de hacer tú sacas tu registro por ejemplo de operaciones y ahí coloca cerré las posiciones de apple o sea la vendí en tanto con una ganancia de tanto entonces ahí pone porque entraste en esa posición porque la cerraste incluso cómo te siente en ese momento me siento bien me siento optimista porque logró mi target como yo lo tenía planeado incluso eso tú puedes colocar en una entrada exitosa en el recap de una entrada exitosa una entrada perdedora igual tiene que colocar al final del cierre de esta posición tú escribe wow mira esta posición la cerré porque vi o escuché alguna información que me hizo salir de la posición o me hizo dudar si fue el caso o pone bueno se me cerró la posición porque alcanzó mi stop loss mi tolerancia de riesgo o sea eso no significa que haya sido una mala decisión no no de hecho por eso es que tú define tu riesgo en un 8 o un 7% por si no salió como lo tenía planeado puede que una vez se cierre tu posición empiece a subir o a moverse en la dirección que tú pensabas que se debería de mover pero eso va a pasar en muchas ocasiones el tema es que nosotros nos conocemos el futuro puede en otras ocasiones que que una vez te saques de tu posición siga cayendo y caiga un 100% un 500% o se vaya en bancarrota también la empresa y tú saliste a tiempo entonces señores todo eso es parte importante para hacer nuestro post análisis contribuye a mejorar nuestro sistema de inversión y por lo tanto a tener más consistencia en nuestras ganancias nos vemos en el próximo video es un video breve recordándole la importancia de hacer este análisis y no olvides suscribirte al canal y a seguirme en instagram arroba creador de imperio ya estamos casi en el último paso y debo decirte que tienes que verlo completo tienes que verlo completo los 12 pasos para que puedas entender cada una de las cosas que ya en un futuro vamos a estar hablando bueno ya ustedes saben debo decirte